Hola, hoy Retrologando vamos a recordar una serie de televisión alemana cuyo origen está en una novela de una autora norteamericana que ya conocemos y cuya acción transcurre en Venecia. Es una serie llena de cuestiones extrañas, que ya veremos, pero bueno, es una serie que está bastante bien y que se puede ver con bastante facilidad. Y me refiero a la serie de televisión El Comisario Brunetti. El Comisario Brunetti es una serie de televisión alemana de la cadena ARD que, bueno, ahora hablaremos un poco del transcurso de episodios y demás porque es un tanto confusa la historia, debida, sobre todo, no, debida a las novelas de Dona León. O sea, estos son, cada capítulo está basado en una de las novelas escritas por Dona León que ya hemos visto en el canal, que ya hemos comentado en el canal y hemos mostrado todas las que son a día de hoy. Esta serie es curiosa porque es que es una cosa... Hay una información muy confusa y muy vaga al respecto a la serie porque es que además es una serie que contiene elementos extraños ya en sí mismo. De momento hay informaciones que empiezan en 2000 y que es alemana y que es de esta cadena, esto está claro. Pero hay quien dice que ha seguido hasta 2019, hasta un total de 26 capítulos hay quien dice que se quedó en 2010 con 13 capítulos hay quien llega hasta 2013 con 17 capítulos entre los que me cuento porque es que yo me he molestado en contabilizar los que conozco y yo los que he visto son 17 capítulos y el último está fechado en 2013. Esto sí lo he visto, esto lo he comprobado y entonces son de los que voy a hablar. Vamos, de los que voy a hablar. Supongo que no habrá gran variedad interna dentro de la serie pero hay otros casos, o sea, si es que existen más, que no lo sé. Ya digo, hay quien dice que son 20 también, es que según la información donde mire te encuentras una cosa u otra, que es que es algo incomprensible. Esto a mí no me ha pasado jamás con ninguna otra serie, pero en este caso sí sucede. Entonces pues yo me he apuntado aquí los dos títulos de los capítulos que son los que yo realmente he visto y después los actores porque eso es otra movida, esto es otra historia. A mí esto me lo compararon hace tiempo con otra serie también de policía italiano lo que ocurre es que está a años luz, es mil millones de veces la versión literaria y la televisiva de lo de Brunetti, que es el comisario Montalbano de Andrea Camilleri. Comisario Montalbano, que no tardaremos en verlo en el canal, en revisarlo, es una literatura de primerísimo orden. Montalbano y lo que no es Montalbano, todo Camilleri, que es que le pegue a Sopas con Onda a Dona León, pero vamos, el dormido escribía así y escribía mejor que Dona León y más interesante que Dona León y con un sentido de humor extraordinario y con una forma de hacer las cosas como de ser Don Camilleri, es un maestro, en mi opinión. Mientras que Dona León no lo es tanto, como ya se quedó en evidencia en el vídeo correspondiente que hicimos, aún gustándome. Bien, pero la serie de Montalbano es una serie coherente, es una serie magnífica, con una ambientación y unas cosas, pero de eso ya hablaremos en el momento. Con la serie de Brunetti ocurren varios problemas. Primero, son alemanes en Italia, o sea, por ejemplo, volviendo a la de Montalbano, los de Montalbano son italianos en Italia, son sicilianos en Sicilia, en Vigata, que no existe, es Porto en Pedocle, pero bueno, da igual, en Vigata, y son italianos de por allí, que hablan como allí y que se mueven por allí, estos no, estos son alemanes, pero es que además son unos alemanes muy particulares. Entonces, alguno puede dar el pego, puede pasar y dice, bueno, vale, pero es que tú estás viendo, sobre todo la parte inicial de la serie, y dices tú, estos italianos dónde lo han sacado, porque es que hay que buscar para encontrar unos italianos menos italianos que eso. Pero bueno, después, las ambientaciones, esto es que yo no sé quién es el director, el responsable, el realizador de cada capítulo, pero ves mucha diferencia de tratamiento en determinados capítulos respecto a otros, en los planos, en el desarrollo de las perspectivas, en los planos, por ejemplo, mucho abuso de primer plano, de pato a pato, plano contra plano, uno contra otro, planos medios, planos más generales, escenas donde uno hace un plano secuencia que va recorriendo un trozo, a otros que no, que va acompañando, es que son muy distintos unos capítulos de otros, partiendo de la base de que dos de los protagonistas son los cuatro primeros capítulos, y a partir del quinto ya son otros, en particular, el comisario Brunetti y la esposa, que esto es algo, o sea, pero no es que se diga, no, 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 es que hay una introducción, no, 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 es que la serie sigue como estaba, es decir, había un actor que interpretaba a Brunetti y una actriz que interpretaba a Paola, a su mujer, que son prácticamente unipresente. Después, todos los demás, todos los demás personajes, los hijos, el conde, el padre de Paola, el vianelo, estos no lo han cambiado, albise, el pata, la sinorina el extra, estos sí se mantienen, pero es que Brunetti y Paola no, o sea, hacen cuatro historias y desaparecen del mapa y son sustituidos por otros. Pero es que este primer Brunetti, que ahora lo hablaremos, es un señor alemán a más no poder. Sin embargo, a mí el que más me gusta, que es el que hace el pata, este sí parece un italiano, tiene un poco un aire a Vittorio de Sica. Ahora lo llegaremos a ello, vamos, vamos a ver esto de los personajes, porque no deja de ser curioso. Comisario Guido Brunetti, Joachim Kroll, episodio 1 al 4. Un individuo con los ojos claros, con el pelo corto, con barbita. Y a partir del quinto, es V. Coxisch, este es un señor que a mí me recuerda muchísimo al grandísimo actor español Santiago Ramos, con la melenita morena, con el ojo un poco como de cansado mirando, con la barbita detrecida siempre. Y mientras que el otro, pues parecía un hombre que estaba siempre de vuelta de todo, un tipo distante, un tipo más frío, este V. Coxisch, es que algún día lo diré bien, Coxisch, Coxisch. Este sí me transmite más empatía, más bonomía, más ponerse en el lugar de los demás, un tipo que la gesticulación es más cálida, entonces algo más interesante. A mí la serie no es que me parezca mal, la serie no me parece mal, y creo que se sujeta a lo que es la narrativa de la que procede. Pero lo que pasa es que como serie en sí misma, de pronto es que hay un señor que tiene una cara y una forma de actuar y una estatura y una forma de ser, y al día siguiente hay otro diciendo que es el mismo, completamente opuesto, que no se parece en nada. Esta es la cosa que... pero es que además es el protagonista de la serie, no es que sea uno muy subsidiario, no, no, el protagonista. Bien, Paola, Bárbara Auer, episodios 1 a 4, Julia Jagger, desde el episodio 5. Bueno, pues esto, pues nada, una señora y otra señora haciendo lo mismo. Los hijos, Rafael Raffi, Patrick Diembling, esto es gracioso porque es un chico, que yo no sé quién sería el que lo elegiría, muy alto, muy desgrabado, muy delgadito, y vamos viendo, porque cuando empieza la serie para lo mejor tenía, qué sé yo, 13 años, estaba empezando la adolescencia, y lo vamos viendo y se va haciendo un tío gratísimo, y muy delgadito, con una cara muy, muy expresivo. Es gracioso el Raffi, como lo es también Kiara, Kiara Laura Charlotte, sin y agua. Esta no tenía agua, tenía que pasarse aquí, tenía que pasarse... No, sin y agua, que una chica peligrosa, que estamos hablando lo mismo, pasa de ser una niña, sería una muchacha bastante... Aquí, en este reparto que yo he mirado, no he encontrado, pero tiene mucha presencia, en la parte inicial de la serie, pero ya con el actor nuevo, no con el primero, la actriz que hace la madre de Brunetti, que aparece por allí, una señora que en canal debía tener como 215 años, tenía arrugas, está en las arrugas, sin embargo, muy pispireta, y que se mueve muy bien, y ves que enseguida coge a los nietos y le coge de la mano y le habla... O sea, una actriz que está muy bien, pero yo no sé quién es, porque es una señora alemana, con el pelo teñido, o una peluca, porque es una señora que, ya digo, esta señora yo creo que, a gente como que voy a decir, que sea alemana así conocido, a Bismarck lo trataba de tú y era ella de usted, o sea, ya le mandaba a ella al Bismarck o a quien fuera, una señora muy mayor, pero que lo hace muy bien el personaje, y fallece en la serie, falleció la actriz y el personaje... Bueno, el personaje es que transcurre así en las novelas, pero es que parece ser que la actriz también pasó, y entonces fue una cosa muy emotiva esto. Bien, y vamos con el cuerpo policial, Miche Cuestore Pata, Mijael Dejen, esto es una maravilla, este es un señor que es parecidísimo a Vitorio de Sica, así con la nariz, un hombre apuesto, un hombre atractivo, fuerte, con pelo canoso, una cara muy expresiva, y a mí es un personaje que me parece el mejor de la serie, de muy largo, porque si en las novelas, siempre aparece dos o tres veces, a veces parece que está un poco metido con calzador, que viene a aparecer por allí, comisario Brunetti, ¿qué está haciendo esto? Vale, muy bien, pues tenga mal tanto, y ya no... Aquí sí tiene una representatividad importante, porque él interfiere mucho, y sobre todo tiene unos parlamentos que son muy graciosos, que en las novelas no están, que él llama a Brunetti, y le lee, por ejemplo, ¿cómo va la investigación? Bueno, pues es que estamos investigando, estamos viendo a ver las posibilidades, me han dicho que ha molestado usted al primer teniente de alcalde, sí, bueno, es que parece ser que los indicios apuntan a él como uno de los posibles responsables, no, 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 eso no puede ser, al teniente de alcalde no se le puede molestar, hombre, vamos a comer al mismo restaurante, frecuentamos el mismo club, hombre, ¿este hombre cómo va a ser? Y si ve que Brunetti tiene razón, da su brazo a torcer, no encantado, pero, bueno, bueno, si tiene tanto indicio, bueno, pero asegúrese, tenga el 110% seguridad antes de acusarlo, no me vaya a complicar la vida, el problema de Pata es que él quiere ser un figurón, quiere estar destacando siempre, cuando hay un arma de precha quiere ser el que hable, aunque no tenga ni idea de lo que tiene que hablar, porque es un señor que realmente no sabe absolutamente nada de nada, pero le gusta figurar y llevar y ponerse las medallas, ahora, los fracasos siempre son de otros, él no quiere ninguna complicación, no quiere ningún problema, y así lo representa el actor, que ya digo, que es fabuloso, es un actor muy, muy bueno, y el doblaje en español, que no recuerdo, lo puede haber mirado, pero no lo he mirado, es un doblador, que a partir de cierto momento de la serie, le cambian los dobladores, también, o sea, cuando lo ve esto en España, que es como yo lo he visto, porque yo no sé alemán, es un despropósito, cambian los actores, cambian los dobladores, cambian los tal, y cambian, y es una cosa que es lo peor que tiene la serie, que es esa, esa falta de continuidad de todo, bueno, la señorina electra, Annette Reneberg, esto es una muchacha, que la ponen como italiana, porque tiene el pelo oscuro, pero podía ser francesa, podía ser sueca, podía ser española, podía ser inglesa, podía ser alemana, podía ser donde sea, una chica alta, mona, joven, con el pelo muy liso, que eso pueden ser las planchas, a lo mejor, y que también tiene, incluso más protagonismo, que en las novelas, porque mientras que en las novelas, nada más que estar en el despacho, y Brunetti va, y le pregunta, porque esta señorita era, la CIA, combinada con la Wikipedia, y con, qué sé yo, y con los conocimientos, de los bajos fondos, de los mismos, que lo organizan los bajos fondos, porque tenía acceso ilimitado, a todo, aquí no es tanto así, no es tan, tan distante, no es tan, tan endiosada, aquí en más personas, y entonces ella, pues va por la calle, la vemos en un bar, la vemos en una playa, que tiene un desencanto amoroso, que también viene de una novela, naturalmente, pero aquí, enfatizan, el carácter humano, del personaje, mientras que en la novela, Dona León, cada vez la diviniza más, y está bastante bien esta chica, después aquí tenemos también, a Albice, ya hay más, pero no lo he apuntado más, porque tampoco, el espada, aquí no sale nada, el otro, el espada, no, ¿cómo se llama el otro? el escarpa, el espada, es uno de Camilleri, el escarpa, aquí sale muy poco, por lo menos en los capítulos, que yo he leído, que he visto, pero Albice sí sale, y Albice es un actor, que es bastante bueno, porque es bastante gracioso, pero la vez es riguroso, es Dietmar Mesmer, que es un hombre delgado, alto, con los ojos claros, a mí me recuerda mucho, a otro actor que había español, cuyo nombre no lo conozco, pero que era un hombre, que de joven hizo muchas películas, con Rocío Durcal, y con gente de estas, y de ya mayor, hizo también cosas, por ejemplo, La Sérvia y Arriba y Abajo, que era un hombre, que se caracterizaba, porque se dejaba caer, un poco el flequillo aquí, y hacía, se lo soplaba, y el pelo se le iba para arriba, esto, la gente de mi edad, y más mayores, este de, que soplaba el pelo, este sabe todo el mundo quién es, aunque yo, el nombre lo desconozco, bueno pues, este Albice, físicamente se parece, a este actor español, que acabo de decir, en fin, y después también, me he hecho una relación aquí, que también es un tanto caótico, el orden de los capítulos, donde he establecido, el capítulo, según el orden en que se emitió en España, el orden en que se grabó y emitió en Alemania, y el orden dentro de la narrativa de Dona León, porque claro, vamos a ver, si yo estoy cogiendo un personaje que tiene continuidad, según voy avanzando, voy adquiriendo, informaciones y datos relativos a ese personaje, a los personajes recurrentes que van apareciendo, es decir, no se me proporciona la misma información, en la primera novena, que en la decimosegunda, porque en la decimosegunda, yo ya sé un montón de cosas, que en la primera no lo sé, del carácter, de cosas que han pasado, que la han podido marcar, situaciones que se han producido, que han dejado, pues, huella en la forma de ser del personaje, etcétera, etcétera, personajes, que en la primera no habían aparecido nunca, porque en la inicial, iban siendo recurrentes, como el pata, como la sinurina, la letra, todo esto, bueno, pues aquí, el primer caso, en España, el primer caso emitido en televisión, fue Nobleza Obliga, que es cuando tiene que, bueno, no vamos a tratar los casos, porque ya lo hablamos en el vídeo, a propósito de las novelas, este fue el primer episodio, que se puso en España, en la versión alemana, el cuarto, y en el orden de las novelas, el séptimo, el segundo, en España, el peor remedio, tercero, en Alemania, caso novelístico, octavo, es que tiene, el tercero en España, muerte y juicio, que coincide, en la tercera novela, mientras que, es el segundo capítulo, de, en la cronología alemana, y el cuarto capítulo, primero alemán, vestido para la muerte, que es, la cuarta novela, o sea, aquí, las novelas, excepto, la primera y la segunda, se coinciden, con el, con el orden de la, de emisión, con el de las novelas, pero bueno, hasta ahí, porque después ya el quinto, que es cuando ya, aparece el nuevo actor, aparece el, Uwe, Kokisch, empieza con muerte en la Feniche, muerte en la Feniche, a partir de aquí, ya coinciden, o sea, estos cuatro, son los que alteran el orden, pero a partir de aquí, del quinto, hasta el diecisiete, coinciden la emisión alemana, y la española, y ya iré diciendo el caso, muerte en la Feniche, que en realidad, es la primera novela de Brunetti, pues es, la que abre, esta segunda etapa, con estos actores distintos, sexto, Amigos en las altas esferas, que es la novena novela, séptimo capítulo, Mientras dormían, novela número seis, capítulo ocho, Acualta, novela número cinco, capítulo nueve, Pruebas falsas, novela número trece, capítulo diez, Justicia uniforme, novela doce, capítulo undécimo, Muerte en un país extraño, segunda novela, esta es la novela, en orden cronológico, es la segunda, la del diplomático americano, que muere allí, episodio doce, Un mar de problemas, décima novela, décimo tercer capítulo, Malas artes, undécima novela, catorce episodios, Piedras ensangrentadas, novela catorce, a partir de que ya coinciden, el quince, Veneno de cristal, quince capítulos y novela, dieciséis, Dejad que los niños se acerquen a mí, novela y serie, y diecisiete y último, La chica de sus sueños, esto es lo que yo, he visto y conozco de Brunetti, sintetizado como siempre, porque no vamos a estar, pero ya digo que hay, quien dice que hay tres capítulos más, quien dice que hay trece capítulos más, quien dice que hay, yo no lo conozco, esas informaciones no sé de dónde las sacan, de hecho ya digo que hay incluso informaciones contradictorias, porque en la Wikipedia pone que son veintiséis en un sitio, después pone veinte, después pone, pero además, yo no los he comprobado, yo no los he visto, y por tanto no puedo decir, si existen, si no existen, si están bien, si están mal, ¿por qué? Porque los que he visto son estos, y son a los que me he referido. Hablamos de la serie narrativa literaria de Dona León, y hoy pues hemos puesto el complemento, el aporte, la visión televisiva del fenómeno literario, y esto es lo que hemos querido hacer hoy, sin más, espero que el vídeo, pues si conoces la serie, te la hayas recordado, si no, pues verla, pues no está mal, si tienes ocasión de verla, es una serie que se deja ver bien, que está bien interpretada, que está bien dirigida, es muy desigual, unos capítulos son una serie irregular, pero una serie que de luego no es nefasta, ni muchísimo menos, y bueno, pues nada más, pues espero que el vídeo te haya parecido, medianamente interesante, si es así, pues le puedes dar al icono del me gusta, si te interesan los temas que tratamos, un día y otro, te puedes suscribir al canal, también si conoces gente a la que le puede interesar, te agradeceríamos que le hables de la asistencia, de lo que hacemos aquí, y nada más, nos vemos en otro vídeo, un saludo.